9 de la mañana en punto. Comenzamos con nuestra primera entrevista. La pobreza bajó a 10,2% en el primer semestre de este año. El año pasado había sido en torno del 11,6% durante todo el 2020. Bueno, para conocer estos datos, analizar un poquito, es que recibimos hoy al director del Instituto Nacional de Estadísticas, a Diego Abual. Bienvenido. ¿Cómo anda? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted. Vamos a hablar un poquito, me parece, antes para entrar en contexto de los cambios que se aplicaron en la metodología. Lo hemos conversado un poquito aquí en Arriba Gente anteriormente. ¿Qué variables cambiaron, además de los lapsos? Porque ahora es semestral la medición. Sí, bueno, en realidad, digamos, nosotros estamos trabajando todavía en el cambio de la línea de pobreza. Pero es un proceso que va a estar finalizado recién a comienzos del año que viene, el año 2022. Así que, digamos, nosotros también habíamos anunciado que íbamos a pasar a tener mediciones semestrales. Esto es importante para tener cifras con una mayor frecuencia. Son cifras muy importantes. Son cifras que impactan en la política pública. Son cifras que son útiles en diversos ámbitos. Y entonces, a partir de este año, comenzamos la publicación semestral. Pero el método de medición es el mismo que se viene llevando a cabo desde el año 2006. Así que, durante el 2021, la única novedad es que comenzamos a publicar datos semestrales. Y además, también liberamos los microdatos de la encuesta continua de hogares con frecuencia semestral, que antes se hacía con frecuencia anual. Esto va a permitir que cualquier analista pueda ver esos microdatos y computar diversos elementos que quiera, desde la investigación, el gobierno, etc. Así que, la única modificación es que vamos a publicar con más frecuencia esta información. ¿No hay algunas modificaciones a nivel de la canasta? Por ejemplo, la eliminación de algunos elementos y la inclusión de otros nuevos a la canasta? No, no. Digamos... ¿No se sacan algunos? ¿Se toman consideración? Todavía no. Bueno, digamos, la metodología actualmente se basa en una canasta del año 2005-2006. Básicamente, la pobreza por el método del ingreso consiste en poner valor a una canasta de bienes de consumo alimenticios y no alimenticios básicos. Y los hogares que tienen un ingreso por debajo del valor de esa canasta son pobres y los que están por encima no lo son. Ahora, la canasta que se utiliza actualmente es la que fue fijada en el año 2005-2006 a partir de una encuesta de gastos ingresos de los hogares. Sí, 16.724 pesos, ¿no?, para Montevideo, 10.802 para interior urbano y 7.334 pesos para interior rural. Correcto. Y en el caso de... Eso para... Unipersonal. Unipersonal, exactamente. En el caso de, como ejemplo, de un hogar de tres personas en Montevideo, el valor está a junio de este año en 40.780 pesos. O sea que si el hogar tiene ingresos por debajo de 40.780 pesos es pobre y si no, no lo es. Entonces, nosotros sí estamos en este momento trabajando para hacer una nueva línea de pobreza que va a estar vinculada a una canasta del año 2017, 2016-2017, porque obviamente los patrones de consumo cambiaron. Pero eso todavía no está siendo computado, va a ser a partir del año 2022 recién. O sea que la única diferencia ahora es que publicamos datos con mayor frecuencia, nada más. Bien. Solamente para terminar este tema, ¿qué integra esa canasta con la cual se mide ahora? ¿Qué integra, digamos, ese ítem que van sumando los ingresos? Claro. A ver, integran centenas de ítems, pero básicamente la canasta total se compone de dos canastas. Una que es una canasta alimenticia, que es una canasta básica que cubre los requerimientos calóricos básicos para vivir y luego una serie de otros productos que son necesarios para la vida. Eso para la línea de pobreza, para la línea de indigencia que también medimos, es el valor de esta canasta alimenticia solo. Es decir, aquellos hogares que no logran tener ingresos para comprar una canasta básica de alimentos con un nivel de calóricos básicos, son personas que caen en la indigencia. Ahora, Boal, uno piensa siempre cuando habla de estos temas en alimentos, pero la persona tiene que sobrevivir, tiene que tal vez ir a trabajar, tiene que ir a estudiar, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, si tiene impuestos municipales, ¿todo eso está considerado dentro de la canasta básica? Claro, digamos, dentro de la línea de pobreza sí, no dentro de la línea de indigencia. Para la pobreza sí, eso que acaba de señalar a nivel calórico, de alimentos calóricos. Eso es para la línea de indigencia. O sea, uno, digamos, considera que alguien es indigente si no logra tener ingresos como para comprar una canasta básica de alimentos. O sea, que esas personas no tienen ingresos suficientes ni siquiera para comprar la cantidad de calorías necesarias, bueno, para la vida. Luego, en la línea de pobreza sí, se incluyen otros elementos no alimenticios. Por tanto, la línea de pobreza sí incluye otros elementos que no tienen que ver con los alimentos, ¿no? Yendo un poco a, bueno, ¿qué justifica las reducciones y qué valor tiene comparativo, ¿no? Porque ahora es semestral la medición y la comparación anterior es anual, de todo 2020. Bueno, nosotros efectivamente hicimos la medición del primer semestre de este año, que arroja una tasa de pobreza de 10,2% en personas en el país, versus la medición anterior, que era la medición anual de 11,6% en el año 2020 y de 8,8% en el año 2019. O sea que la medición que tuvimos en el primer semestre se ubica exactamente en un punto medio entre lo que era la del 2019 y la del 2020. Eso es 1,4 puntos porcentuales menos que el 2020, lo que son aproximadamente, según las proyecciones de población que tiene el Uruguay, alrededor de 50.000 personas menos, pero aún no se llega a los niveles prepandemia, ¿no? Del año 2019. Ahora, cuando se toman en cuenta todas estas consideraciones, ¿no? Fue un año muy complejo el 2020. ¿Qué ha pasado para mejorar esos índices de pobreza? ¿Se pudo establecer a través del INE si es con apoyos estatales, con apoyo del Mides, por ejemplo, a través de esas canastas que se pueden acceder? Sí, a ver, el instituto, digamos, publica estadísticas, pero usualmente no hace análisis causales, digamos, y no indaga en las explicaciones de esos fenómenos. De todas formas, es algo muy conocido de que, digamos, la situación del mercado laboral es un elemento que es muy importante en la determinación de los niveles de pobreza. El año pasado tuvimos un mercado laboral, incluso a partir de cifras que publica el propio instituto. Que se contrajo mucho. Claro, muy afectado. Muy afectado y además, muy afectado, ocurrió algo que parecía extraño el año pasado, que, digamos, las personas que no contribuyen a la seguridad social, los informales, disminuyeron en la cantidad de ocupados. Parece extraño, pero lo que ocurrió es que fueron los que más perdieron trabajo, salieron del mercado. Y esa gente, obviamente, muchos de ellos tienen niveles de ingresos básicos y hasta esos ingresos fueron perdidos. Entonces, claramente, la afectación del mercado laboral es algo que golpea muy fuerte sobre los niveles de pobreza. Pero para tenerlo un poco más claro, cuando se analizan estos números, cuando se habla de canasta básica, ¿se tienen en cuenta, por ejemplo, ingresos estatales? Sí, se tienen absolutamente, digamos... Porque, digo, esto se mantiene por un tiempo. ¿Qué pasa cuando se terminen esos subsidios que, por ejemplo, puede estar dando o esa colaboración que da el Estado a los hogares más pobres? Claro, digamos, lo que... Se termina y ¿qué pasa con eso? Claro, lo que hace el método es comparar absolutamente todos los ingresos que tiene el hogar con este valor de la canasta. Por tanto, todos los ingresos que puedan existir, algunos de forma coyuntural, son sumados y esos son elementos que son considerados para saber si un hogar es pobre o no. Por tanto, obviamente, pueden influir, además de los elementos vinculados al tener un empleo y tener una retribución determinada por ese empleo, también posibles apoyos que se brinden, obviamente, del Estado. Eso se suma al ingreso y, por tanto, se llega a ese límite. Obviamente, algunos hogares pueden superar alguno de estos límites, tanto de la línea de indigencia como de pobreza, por aportes de los planes sociales, obviamente. No sabemos qué peso tienen en estos números que se presentan. No, nosotros no hacemos ese cálculo, pero es obvio que en la medida en que esto se suma a los ingresos, tienen impactos sobre... Por eso es importante hacerlo cada semestre, porque tal vez cuando la situación económica del país a nivel de actividad y, obviamente, del mercado laboral vaya mejorando, habrá que ver si se mantienen esos subsidios que están previstos, si no me equivoco, hasta mayo del año que viene, algunos. Hay una campaña que está haciendo el gobierno, pero digo, está bueno poder volver a analizar para ver si efectivamente se mantienen en esos niveles. Sí, correcto. Por eso, este es un plan que tenemos desde que asumimos la dirección del Instituto, de que estas cifras eran necesarias publicarlas con una mayor frecuencia, justamente, porque son cifras que son muy importantes, son cifras que guían la política pública y, además, nosotros publicamos estas cifras con muchas desagregaciones, desagregaciones por departamento, por ascendencia étnico-racial, etcétera, que permiten tener una figura muy detallada de qué sectores son los que padecen más la pobreza. Abriendo un poco, justamente, esos datos, siempre preocupó que la pobreza se concentra en edades tempranas, ¿no? Hasta los 16, 17 años. Bueno, en ese segmento, ¿qué pasó en este semestre? Bueno, esto es algo estructural en el Uruguay, es decir, es de muy larga data que la pobreza se concentra en la niñez y la adolescencia. Las cifras concretas del primer semestre fueron que en niños de 0 a 6 años la pobreza fue de 16,1% y luego, entre 7 y 17 años, estuvo entre 18,5 y 18,6% la incidencia de la pobreza. Si bien estas tasas son menores a las del 2020, siguen siendo mayores que las de los siguientes rangos etarios. Por ejemplo, las personas entre 18 y 64 años, ahí tenemos una tasa del 9%, o sea que es básicamente la mitad que el rango anterior de edad y si vamos a personas de 65 y más años, es de 2,2%. O sea que en los adultos mayores la tasa es muy baja y en la infancia y en la adolescencia está muy concentrada la pobreza, lo que obviamente es un problema de larga data del país y que hay que abordarlo. Ese fenómeno de infantilización de la pobreza, Uruguay no lo ha podido revertir. No, no. Digo, es un fenómeno que ha permanecido, como digo, de muy larga data y es estructural en el país. Norte y noreste siguen siendo las zonas porque, digo, en el mismo informe se habla de la heterogeneidad de la pobreza, de la distribución de la pobreza y sobre todo, ¿por qué esos departamentos? ¿Qué es lo que se ha detectado allí? Bueno, ese es otro elemento que también es muy estructural y conocido en Uruguay, ¿no? Es decir, los departamentos más al norte de fronterizos y más al norte del país son departamentos que históricamente han tenido tasas de pobreza más alta y algunos otros indicadores que no necesariamente están vinculados a la pobreza, también que los desfavorece con respecto al resto del país. Los departamentos con tasas más altas de pobreza en el país son Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Salto, Paysandú, son departamentos que tienen una mayor incidencia de la pobreza en el país y los departamentos que están más al sur son departamentos que en general tienen tasas menores. Sin embargo, Montevideo se incluye entre los que siguen ese escalón, ¿no? Claro, Montevideo sigue en el escalón siguiente, digamos, no está entre los departamentos que tienen las mayores tasas, pero es el escalón siguiente, Montevideo está incluido allí y además Montevideo también exhibe una heterogeneidad muy importante y que también es muy estructural. Los municipios de la... costeros en la costa sudeste, digamos, del país, perdón, del departamento son municipios donde la tasa de pobreza es muy baja, mientras que el resto de los municipios tienen algunas tasas de pobreza que son hasta tres o cuatro veces más que estos municipios costeros del sudeste de la capital. Otra cuestión estructural, ¿no? De las periferias del departamento. Correcto. En cuanto a la segregación por sexo, los hogares conducidos por mujeres son más pobres que los que son uniparentales con nombre a cargo, ¿no? Correcto. Y eso también es estructural, ¿no? Son como esos elementos que permanecen. Aquellos hogares cuya jefa de hogar es una mujer tienen tasas de pobreza más altas que los hogares donde el jefe de hogar es un hombre. O sea, y eso también es estructural, no es un dato de este semestre, es estructural. Y también en términos de ascendencia étnico-racial, allí hay otro elemento que también es muy preocupante y que es de larga data en el país. Y que no se mejora. No, es muy difícil romper estas desigualdades que están vinculadas a... Bueno, la población que se autodentifica como afro o negra tiene una tasa de pobreza que es más del doble de las personas que... de los hogares que se autodefinen como... de las personas que se autodefinen como blancas. Supera el 19% en el caso de los afros y mientras que en la gente que se autoidentifica como blanca está alrededor del 9, 9,1%. O sea que es más del doble. Y esto, otra vez, es algo muy duro, muy estructural en el país, ¿no? En cuanto a la línea de pobreza, me quedé pensando en las cifras, ¿no? Un hogar de Montevideo con tres personas que gane... 40... Es una línea relativamente alta, ¿no? De, no sé, la comparación... 40.780 pesos, ¿no? La comparación con otros países. Digamos, si uno advierte los salarios de trabajos que no requieren demasiada calificación, quiero decir, no es tan fácil ganar 40.000 pesos en la mano, ¿no? Bueno, a veces en el instituto tenemos... nos critican por lo inverso. A veces dicen, o sea, es muy baja la línea que se marca como... No, también me imagino vivir con 40.000 pesos tres personas, te quiero ver. Claro, claro. Alquiler, luz, agua... Claro, por eso es que... Tenés más del 50% solo de gasto fijo de respirar, digamos. No, no, por eso. Y como digo, lo que se hace para computar, para explicar un poquito más cómo se hace, es, se ve, digamos, qué consumen los estratos socioeconómicos más bajos. En general, el 20% de menores ingresos se ve a partir de eso, la composición de la canasta de bienes y luego se le pone un valor a partir de los precios de esa canasta. Entonces, se está valorando a partir de una canasta que es realmente muy básica y con productos que son los que consumen el 20%, digamos, de menores ingresos de la población. Y así llegamos luego a valorarla y a poner ese valor. O sea, que es realmente una canasta muy básica y como dije, en el caso de los alimentos está previsto que cubra las necesidades básicas calóricas, que son de alrededor de unas 2.000 calorías por día. Agual, ¿sorprendió alguno de los datos procesados en esta medición? Bueno, tal vez el dato, digamos, que generó más sorpresa y hay que ver qué ocurre con las próximas mediciones, porque hay que recordar además que estos datos y las estadísticas del instituto en general tienen márgenes de error, por lo tanto hay que ver qué ocurre, pero que lo que tuvo un impacto más fuerte en términos de bajada fue la pobreza en el rango etario de 0 a 6 años. Tal vez ese fue el dato más interesante. De hecho, es el valor más bajo desde que se observa esta serie de datos desde el año 2006. Entonces, si bien es alto, como dijimos hoy, en comparación con otros rangos etarios, tuvo una caída muy importante en este semestre. Habrá que ver en los próximos semestres si eso es algo que se mantiene, pero creo que fue el dato tal vez que más a mí personalmente me llamó la atención por lo fuerte de la caída en ese rango etario. Ahora, Boal, van a trabajar con el programa de Naciones Unidas para el desarrollo de lo que tiene que ver con la pobreza multidimensional. Porque me imagino que una cosa es ver los ingresos y analizarlos desde los números fríos, pero después hay que meterse así de lleno, ¿no? Cuando hablamos de desnutrición infantil, de muchos aspectos más, ¿cómo va a ser ese nuevo trabajo que va a abordar el INE también? Bueno, eso es muy importante porque, digamos, lo que intentamos medir, el concepto de pobreza, parte de un concepto de privación de bienestar importante. Ahora, ¿cómo uno aproxima el concepto de bienestar? Puede ser con la capacidad de comprar una canasta. Pero después no hacerlo. Claro, primero... Utilizar ese dinero en otras cosas, por ejemplo. Primero puede ocurrir eso porque no necesariamente tener ingresos se transforma en consumo. Ese es uno de los elementos que es importante destacar. Pero además, bienestar no está dado solo por comprar una canasta de consumo. Puede estar dado por otros elementos vinculados, por ejemplo, a la vivienda. El estado de la vivienda, a si tengo acceso a la educación, a cuál es mi situación en el mercado laboral, a si tengo acceso a la salud. Por tanto, los países han ido hacia construir indicadores que no son sustitutos, son complementarios de lo anterior, pero que dan una visión más amplia en términos de carencias, en términos de bienestar. Entonces, el instituto está trabajando para esto con la ayuda de PNUD y UNICEF. Y la idea es que hacia fines del 2022 tengamos la metodología pronta para comenzar a medir un indicador adicional. ¿Todavía no se tiene claro cómo va a ser la metodología? Todavía no. Estamos trabajando con el apoyo, como decía, de UNICEF y PNUD y con técnicos internacionales que nos están ayudando. Tampoco son metodologías extrañas. Muchos países en América Latina ya miden pobreza multidimensional, o sea que tenemos muy buenos ejemplos en muchos países. Y lo que vamos a hacer es adaptar esas metodologías al caso de Uruguay y comenzar a medir esas otras dimensiones de la pobreza. Para el próximo semestre, ¿ya hay algún tipo de proyección de las mediciones? Ya está corriendo, ¿no? O sea, y ya están midiendo. Desde línea, ¿hay algún tipo de proyección? Justamente en esto que hablábamos, ¿no? De sostenes sociales que están ahora, que quizás no estén en los próximos meses. Bueno, el instituto no hace proyecciones de sus indicadores y de sus estadísticas, así que no lo tenemos. Obviamente, ¿qué va a ocurrir? Va a depender mucho de qué ocurra en el contexto también del mercado laboral, etcétera. Pero no tenemos esos datos. O sea, son datos que se presentarán hacia fines de marzo, que ahí se va a presentar el segundo semestre. Bien. Ahora, estos datos obviamente van a ser analizados por el gobierno, me imagino, para ver qué políticas se pueden ir aplicando. En ese sentido, ¿el INE apoya, bueno, el trabajo que se puede ir realizando en territorio, teniendo en cuenta determinados factores que puedan ir detectándose? Bueno, el INE está al servicio de la sociedad y obviamente también al servicio de brindar información que pueda ser útil para las políticas públicas, como para la investigación y demás. O sea, que estamos, sí, continuamente en contacto y proporcionando información que puede ser útil para el diseño de políticas públicas, ¿no? Como lo hicimos también con la campaña, por ejemplo, de vacunación, identificando el perfil de quiénes estaban vacunados y quiénes no, quiénes eran. O sea, estamos continuamente apoyando en todo lo que podemos para mejorar la política pública. La última para cerrar. ¿Se viene avanzando a tiempo con el tema del censo 2023 y las pruebas que se vienen haciendo? Bueno, sí. En este momento estamos concluyendo las pruebas piloto que aprovecho a decir que, bueno, es la primera vez que estamos probando algunas metodologías nuevas de relevamiento, como el autosensado web. La idea es que cambiemos el foco de cómo encaramos el censo. No es más el INE te obliga a censarte y si no te multa, etcétera. El enfoque no va a ser ese. El enfoque es un derecho que los ciudadanos tienen y el INE va a tratar de dar múltiples canales para que los ciudadanos puedan censarse. Así que queremos hacer un censo que sea lo más fácil para la ciudadanía y que además esté a prueba de pandemias, digamos, ¿no? Porque necesitamos, si solo tenemos la estrategia de golpear puertas, podemos tener problemas en el contexto actual. Bueno, será 2023 y ameritará otras charlas sin lugar a dudas. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por la charla. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el director del Instituto Nacional de Estadística.